Para el año que entra, yo creo que voy a tener que organizar actividades como del aniversario del PAC hasta el día de Guadalupe y después el Guadalupe Reyes, porque sí tengo que ir casi a todos, o sea, sí el ir a los almacenes, el estar con los trabajadores. A nivel nacional, de los 119 millones de personas, hay un estudio que indica que hay 13 millones de personas que compran o que se benefician de las tiendas de Conza.